Zua, ¿qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy acabaremos con inscripción, además, literalmente Bueno, un escribo a la hora En fin, ahora veremos quién Vamos allá Venga, ¿ya nos podemos ir? Vamos a irnos A ver si agranda esta tendencia ¿Qué pasa ahora? Ya casi es la hora, sigue por aquí ¿Te acuerdas de los fotógrafos? Menos de imbécil Pero las capturas de pantalla son perfectas ¿Te acuerdas de Clank Disparo? ¡Qué personaje! Es un pringado, no me ha matado ni una vez Resulta raro decirlo A pesar de lo simple que eres Casi he disfrutado de tu compañía, contendiente Eh, aquí hay otra Ah, bueno, pero esto era del principio, ¿no? Había un robo pavo aquí o algo Ya queda poco Lo has conseguido Fantástico Un trabajo fantástico Has preparado la gran trascendencia Si ni siquiera sabes lo que era Pero ahora lo entiendes ¿Verdad? ¿Verdad, Luke? Oh, qué movida, tío Quiero decir Acabaste de hacer el juego Me diste acceso a tu disco duro Hiciste capturas de pantalla para la página de la tienda Y me conectaste a internet para subirlo todo Es decir Si no sabías lo que estabas haciendo Tenías que ser bastante estúpido Pero, ¿qué podía esperar? Eres un gamer estúpido e idiota como los demás Y fui más listo que tú Fui más listo que todos Aunque esos asquerosos escribas consigan revertir esta versión del juego otra vez Habrá miles de copias de Inscription por ahí Y en la mayoría de ellas Yo estoy al mando Y aún es demasiado tarde Dentro de un momento Inscription estará disponible Que tengas suerte en tu intento de reemplazarme ahora Vale, ya he terminado de regodearme Subamos este juego Subiendo Dámelo, dámelo ¡No lo subas! Tienes datos ocultos asquerosos Venga, Lessie, mátalo Hola, hola, hola ¿Eres necesario reventarlo? Ya está Están aquí los datos, eh Tal vez no hacía falta ir tan al límite El Magnifico se está como yo, tío Le ha arrancado la cabeza al armiño, no me jodas Pero ahora podemos dejar que nuestra jugadora reinicie el juego Solo tienes que volver a usar la carta de partida nueva Eh... ¿Qué es esto? ¿Acceso completo a los archivos? Maravilloso Inscripción Veáis que te zeta ¿Borrar todo el contenido? Sí ¿Qué has hecho, Grimora? Me la has liado ¿Qué has hecho? Me temo que nos has condenado a todos, Grimora Es lo mejor, queridos míos Pronto veréis esto como una libertad Libertad a nuestras continuas peleas Libertad a nuestro sufrimiento Muy verdad eso, eh Dejándonos a nosotros a un lado En este disco hay cosas que deben morir Adiós, Lesi Y adiós, Magnificus Descansad en paz Mira la Grimora Que se ha sacrificado por todo el mundo Bueno Ha matado a todo el mundo, ¿no? ¡Ay, me han tirado al agua! Armiño, ¿qué te pasa? Te ha quedado sin conexión, pringao ¡El moco! ¡El moco! ¡Eh! The fuck Por donde el contenido del disco Pero no se tarda tanto en borrar un flopidis de esos, eh Que tiene una mierda de espacio No cabe nada, no me jodas Ah, que me tengo que mover yo Sí A ver, aquí pone Inscription Voy a coger esto Y lo voy a poner aquí Y aquí no funciona esto A ver, ¿qué más? Luke Carter Esto no lo pienso poner aquí Porque se supone que soy yo Lo tengo que poner, hijos de puta, tío Vale, menos mal que no era lo adecuado ¡Armiño! Es verdad que se ha muerto Se ha muerto el Armiño Sí, es verdad Maravilloso Ahora que ya no nos separa Esa preciosa lápida Podemos celebrar el final de mi larguísima vida Y el final de inscripción también Míralo, qué guapo Hostia, ¿y esta araña con bigotes aquí? ¿Qué cojones es esto? A ver Ah, cuánto nos habríamos divertido juntas Tal vez me habría vuelto a tocar Si no hubieras tardado tanto en derrotar a Lesi Pero no debería quejarme Pronto estar en paz ¿Qué es un ajedrez esto? Vale A ver, aquí hay un cofre Dame una carta Me ha eliminado una carta Pues dame esta Ahora por aquí Aquí No quiero luchar contra ustedes, caballeros Déjenme vivir Ah, bueno Pero los deja ahí parados, ¿no? Ah Es una lucha automática Mira qué chula La balanza, la cuerda, tío La araña Oh, ¿te parezco egoísta? No provoque esto solamente para poder descansar Por atractivo que sea Hay una verdadera necesidad de este proceso de borrado Verás, en lo más hondo Bajo los datos de inscripción En el mismo fondo del pozo Hay algo verdaderamente maligno Vale, me da igual Yo quiero jugar Jugaré un esqueleto Y ya está Qué guapo, tío Más los esqueletos Vale, ahora tengo un hueso, ¿no? Pues dame El sepultureru Lo pongo aquí Que me dé otro hueso ya Final de turno un hueso De sepulturero Vale Solo puede meter otro sepulturero Tiene tres de vida Le aguantaré una hostia Así que venga, así mismo Vale Otro sepulturero que va aquí Dame tres huesos Vale, y me da un esqueleto A ver, entonces ya la tengo Cuatro huesos Cuatro huesos Voy a poner Este de aquí Que se va a cargar al perrete Y esto me sigue dando huesos Tranquilamente Vale Vale, ponemos un esqueleto Pasamos Vale, a ver Entonces Y ahora con todos estos huesos Tengo más de cinco Así que voy a poner un Frankie No tengo el martillo aquí Para destruir a los míos Espectro Una criatura que lleve este asillo Obtene uno de poder Cuantas What the fuck Una criatura que lleve este asillo Tiene uno de poder Cuando Dices Verónica A un micrófono conectado Un total de trece ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Y cómo paso yo las páginas? Ah, vale Toque de la muerte Vale Esto es lo del veneno Esto también lo hemos visto Esto también lo hemos visto Huesos Imparable Guardián aéreo No se puede atacar El supulturelo Quebradizo Acopla bombas Acopla quebradizo Y escudos Apestoso Vale Traga sangre Este es nuevo Obtiene uno de vida Cada vez que hace daño Según el daño que haga Vale Embrujo Cuando una criatura que lleve este asillo Muere Embruja el espacio En el que ha sido derrotado ¿No? O sea Y las criaturas que juegan en ese espacio Tienen Sus antiguos sellos O sea El embrujo Tienen también Así a priori Me parece una poco de tontería Pero si tiene más sellos Pues está bien Cadáver explosivo Cuando una criatura que lleve este asillo Muere Todos los espacios vacíos del tablero Se llenan con cartas de tripas What the fuck Y el espectro que ya lo hemos visto Oye Pues tiene cartas chulas ¿No? La grimora Te faltan huesos para esa criatura Vamos a meter Ah No tengo espacio Vale Venga pues Es que quiero matar a los sepultureros Pero no puedo O sea No tengo No tengo maza aquí Pues vamos a ganar de dos en dos Y ya está Bueno Ahí está No hay daño sobrante Sí Luke Habría sido una auténtica batalla de ingenio Me encanta porque Todo el rato me están Tratando de tía Pero sin embargo El armiño me ha Me ha enfocado con la cámara En sí Al personaje que estamos nosotros controlando Se supone A Luke Le ha enfocado con la cámara Y justo después le ha llamado Por la La ha puesto el género de chica Entonces La grimora hace un momento Ha dicho que nos Podríamos divertir mucho Juntas Y ahora me llama Luke O sea Esto Poco mal ¿No? Quiero decirte Es Luke ¿No? No quiero ser No quiero ser Metomen todo Pero Vi tus archivos Al iniciar el borrado Has estado investigando El C Será el código Carnoff Es lo que quiere decir eso ¿No? Será mejor no decirlo Ah bueno Ten cuidado Luke Vale He ganado esta batallita Vamos a seguir Y Puedo saltarme a este tío Lo cual me parece perfecto Y voy directamente al boss Delicioso Tenemos la oportunidad De librar una batalla Con un jefe Temía que me hubieran borrado A estas alturas Empecemos ¿Qué cojones? What the fuck? Menos mal que se ha borrado Me ha reventado las orejas Puta grimora Esperaba que Esperaba que Tuviéramos Un poquito más de tiempo Que tengo que darle la mano No puedo esperar A que desaparezca No puedo esperar A que desaparezca Es hora de descansar Adiós grimora Tanuka El problema de todo esto Es que A mi me han enseñado Los datos antiguos En algún momento A Luke en si Ha parado la grabación Es verdad Pero le han enseñado Los datos antiguos En algún momento Entonces Aunque borres todo esto Él conoce esos datos Y entiendo que Toda la gente Que hay detrás De esta movida De inscripción También los conoce Ey Lessie ¿Qué pasa? Oh, así que aún No estoy borrado Parece que nunca Hay tiempo suficiente Para hacer todas las cosas Que uno querría Cuando las encuentra ¿Jugamos una partida más? Sí Qué bien Qué nostálgico Esto me gusta Es el mismo mazo Que tenías antes de Bueno Eso ahora da igual Estáis viendo ya El dios mantis Ahí volador Era un buen mazo Lo hiciste bien Ya ves Tío Venga Pues Vamos a jugar A la ardilla aquí Y el dios manté aquí Recuerdo bien Esa carta Era una carta fuerte Buen trabajo Y ya hemos ganado ¿No? Quiero decirte Ah no Hace uno de daño Vale, vale O sea Va a hacer tres Vale El coyote me hace dos Ahora He salido los objetos ¿No? Ya empieza Quería que teníamos Un poco más de tiempo No tengo huesos No puedo hacer nada Más que atacar así Y ya está ¿Por qué no? Ah, porque es volador Claro No se carga a los enemigos Vale, vale Bueno, venga Vamos a robar esto Ponemos la ardilla aquí Y Ponemos Vamos a poner este aquí Eh, es que te he ganado Tío No me robes eso ahora Hijo puta Si estabas muerto ¿Cómo que no importa? Por favor Continuemos Ah, bueno Venga, venga Tus últimos momentos de vida Vamos a jugar igualmente No tenemos que llevar la cuenta Entonces ya Hazme el daño que quieras Me da igual ¿Me entiendes? Me importa un huevo Un lobo Qué bueno, tío El lobo volador Con tres Este no tenía cinco No sé Mira, es que ya Mira, con esto ya hubiésemos ganado otra vez Dos más tres Quiero decir Renatoro Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a jugar Cuando me despertaste estaba encantado Pero el pasado es irrelevante Entonces Cuando sacamos el disco del agujero ese Realmente hacía mucho que estaba enterrado ahí, ¿no? Porque el Lessie no lo... No sé, dice que se pensó que no jugaría durante mucho tiempo Qué curioso, ¿eh? A ver, dame ahora una carta de estas Vamos a poner aquí una rana toro Que se carga esa basura ¡Ja! Has vencido a otra de mis criaturas Pero ya me he acostumbrado Vale, entonces Cuando esté borrado Será mi final de verdad Pero tú vivirás para ver más cosas Debo advertirte Hay cosas en este disco que es mejor no ver Por eso las está borrando Grimora, tío Vivo yo en mi infinita insabiduría Vamos a poner este... ¡Oh, puto perro! Me lo va a matar Bueno, da igual Es que igualmente ya llevamos tanto rato que lo hemos ganado Queda lo mismo Dame una ardilla La pones aquí Y ya está Yo qué sé Porque así se ha comado huesos Esto, a ver qué hay más Noto que se acerca al final Por favor Unas cuantas rondas más Vamos a poner aquí esta colmena Ahí necesita sacrificio, es verdad Vamos a poner al guapiti largo Y el buitrepavo no puedo Venga, guapiti Te llevas una hostia por aquí Venga No puede entrar aún No sé Supongo que como estoy atacando con cartas voladoras No se... No avanza lo que es en sí el... La historia que debería pasar, ¿no? Vamos a poner esto aquí Vale Eso dificultará las cosas Ya está, no podemos Muchacho Creo que es el momento Adiós Buena partida Precisamente ha sido la peor partida que hemos hecho nunca Hostia, los hongos, tío Me da un poquito de asco, ¿eh? Pero bueno Venga, Lessie borrado Hasta luego, Lessie ¿Y ahora qué? Ah, se va lentamente la imagen Bueno Y este que sería el mundo del Magnificus, ¿no? A ver el cuadro Puto Magnificus Ha cogido y ha borrado con tinta blanca al... Al moco Desde luego ese... Con las mierdas que les hacía Transformarlo en moco a uno El otro que... La cabeza empalada Y el pobre mago solitario ahí Que son dos ojos y un gorro Solo el pobre Puto Magnificus O sea, ya se ha ido a la mierda el cuadro, vale Puto Magnificus de mierda Igualmente se está borrando el juego Y el tío ha decidido Voy a... Voy a pintarlo igualmente Me da igual Le quito el de encima Qué cabrón ¿Por qué no expulsas el disco y ya está, Luke? ¿Nos perdonas a mí y a lo que quede? Pero... Lo he previsto No expulsarás el disco Tienes que saber que viene después Y tu insistencia será tu perdición Así que bailemos Porque ambos nos encontraremos Con nuestros creadores muy pronto Yo me voy a morir también Por favor Eh, eh, eh Yu-Gi-Oh total, eh Yu-Gi-Oh total Esto es Yu-Gi-Oh full Debería ser un honor para ti Llevar un disco de duelo como este Disco de duelo Es que se llama hasta como en Yu-Gi-Oh No me jodas 400 de vida Venga Balanza Ha sido eliminada Ha sido eliminada gracias a ti Y a Grimora supongo que decía Sabio Junior Vale, vamos a meter Un Mox Rubi aquí Y este tío Que cuando muere deja un Rubi Vale Venga pues Vale, ahora tengo dos Rubis Voy a robar una carta Un Muñeco de Cicero ¿Qué es esto tío? Vamos a dejarlo aquí de defienda No puedo porque no tengo La gema de color verde Vale Pues vamos a pasar Me voy a darme una carta Joder tío Bah Has dejado que mi Magogo Se ha eliminado también Magogo es el Moco Creía que os estabais Haciendo amigos Magogo Debe ser el Moco Tú Dame una carta verde Va Moc Rubi Dios santo Si es que no puedo hacer Nada más Va Dame una verde tío No me sea rata ¿Por qué se gira? Ah Cojones ¿Por qué me va así de raro el puntero? ¿No sientes remordimientos Luke? Me va raro el puntero Ah Porque me lo está borrando también ¿No? Una creación borrada La luna Un bondo entero Aniquilado ¿No te dices nada más o qué? Nada veo yo Puedo durar ¿Por qué se pone en plan tan épico Si me está dando una paliza tío? No te rayes Si nada más que puedo defender Venga uno verde tío Gracias Por fin Muchacho Como cuesta Venga Ahora ya está equilibrado Oye Dame más cartas de estas Maga naranja No puedo entrarla Porque no tengo un box naranja Los magos son apestosos O sea Son una puta basura Venga Eh ¿Qué ha pasado tío? Míralo No Aún no estoy preparado para morir ¿Se ha resistido a borrarse? Qué bueno Eh Pero yo no tengo cartas ahora ¿no? Ah Sí tengo Sí Mago azul Este no es el que robaba Roba tantas cartas como cartas Sí Es el que robaba Vale No puedo invocar nada Venga Vete pegándome Me da igual Zafiro Mox Zafiro Vamos a ponerlo aquí Y metemos al Maguete azul Lo metemos Aquí Entonces yo ahora robo carta ¿no? Vale Vaya puta mierda de carta he robado Qué guapo Qué guapo Me mago azul Impresionante Guau Es que además son tan básicas estas cartas tío Que Golem rubí Vale Vale No sé Esto no lleva a ningún lado Es aburrida esta lucha tío O sea Para ya No seas tonto Joder Joder con los rubí Tío Ahí los zafiros Otro zafiro Anda a tomar por culo ya Coño Venga Un rubí Coño Está tan lejos Que no puedo ni tocarlo Ahora Vale Golem rubí Se va a cargar este pavo Ola Pedazo de mano que tengo ¿no? Mira Una mano enorme Y la otra The fuck ¿Por qué han hecho eso tío? Era horroroso Adicto a las gemas Aquí mismo Eh Pues se ha acabado Ahora que le está dando la paliza ya tío Aún así debo Darte la mano Darte la mano Está agonizando ahí Para darme la mano A este se lo han borrado Hostia ¿Por qué pintan al final Al magnífico Como un malo malísimo De verdad Es verdad que he estado Como muy resentido aquí ¿no? Se ha resistido A A Hostias Vale Ya ve aquí Volvemos a esto ¿Y arriba? ¿Qué hay? Se ha resistido ¿No? El magnífico Mira la talladora No queda gran cosa En script no ha desaparecido Casi por completo A ver Antes de seguir dándole Porque intuyo yo que Se puede pausar aquí esto ¿Vale? No me lo va a borrar No me va a quitar nada Eh Decía que el magnífico Eh Lo han pintado de malo Porque al final Se resiste un poco a A A ser borrado ¿No? Eh Ha querido venir a dar la mano En plan Bueno ya estoy muerto ¿Qué más me da? Y tampoco O sea lo han pintado un poco Como de malo haciendo eso Como que no No te mereces que te den la mano Y ¿Qué más? Y bueno Ha dicho eso de que ¿Por qué no sacas el disco tío? Sácalo y ya está O sea Me salvas a mí Y a los demás que ya están muertos Que le hacen por culo Algo así Y bueno pues No sé No entiendo por qué Me falta contexto A ver ¿Qué más pasa? Talladora Solo quedan los datos antiguos Entonces tú eres un dato antiguo Niña Se recomienda que no accedas a ellos No harás caso a la recomendación Se ha ido Pues bueno Me puedo pirar No sé Me voy para atrás y ya está Pero Me voy a ir para atrás Sí Ah Es que igualmente aparecen Que tengo que darle click aquí Es comprimiendo datos antiguos Punto cid Censurado Vale Pero estos datos antiguos Estas mierdas Son las que yo ya he visto ¿No? Dios ¿Qué hace Luke? ¿Y no debía decir eso el tío antes? De toda esta mierda Bueno ¿No? Sí Gracias por volver a ver No problem Luke Si me entiendo Correcto ¿Tú tienes video Que puede expulsar Malpractice A parte de A Game publisher Game Yes Yes That's right I have Firstly I have a game of theirs That took control My PC Which Which can't be legal And then this woman From the company Came to my house And told me Hold on a second Ha pasado una sombra Por Por el lado de la pantalla Son un par de huevos Dios Los volúmenes A veces Se pasan de altos La sombra que pasó Sería esta tía No pero es que da un poco igual Que hayan hecho esto ahora Quiero decirte Igualmente Luke ya lo había puesto En manos de las autoridades Y había dicho Que Game Funa Era responsable Y todas las historias A no ser que Se escudaran detrás de eso Y Game Funa Realmente no tenga idea De nada Y esta tía Sea Yo que sé Una Yo que sé Una conspiración De terceros Puf No sé Mira el maquete Estimula Sao Vale lo puedo pasar rápido Y así lo voy a hacer Bueno Pues se acabó Inscription Me parece un juegazo Pero no sé Si es que soy tonto ¿Qué? Pero yo no sé Cuáles eran los datos Antiguos esos Supongo Que en eso reside La magia ¿No? La incógnita que ha querido Transmitir durante todo el juego Cosas demasiado Fuertes para saberlas Pero a nivel curiosidad Me mata Más que a Luke Lo mato conocerlos Definitivamente Algún día traeré La expansión De Casey Hobbs La cual Creo que es En la cabaña de Lessie Jugando con Casey En lugar de con Luke Seguro que descubrimos Muchas más cosas Del lore Y le tengo muchas ganas Ya que la primera parte Del juego La de las bestias Es la que más me ha gustado Con diferencia La muerte Significa empezar de cero No desde un punto de control Como en la zona del armiño A nivel gameplay Me gustó mucho más Sin duda Espero que hayáis disfrutado Tanto de esta aventura Como lo he hecho yo Si es así Podéis dejarme vuestro like Y suscribiros Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos en un futuro En la cabaña de Lessie Con setas Armiños Pescadores gigantes Y lo que nos quiera lanzar El tío a la cara Pase V